Y marcan la línea de defensa, pero a unos cuantos metros del área. El bochazo largo de Camargo, muy llovido, pelota al área, cabecea Rizzo. Corre Fernández, lo tiene por arriba, cabezazo en la línea, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pata blanca, Ceballos! Ceballos en la línea del área para mí. Después de que Fernández tira por encima del arquero, ataca la pelota de cabeza, la termina empujando y quizás sea el empujón definitivo, quizás sea el segundo torneo corto en su historia, quizás sea la noche de plaza en Montevideo la copa, rumbeando para la colonia, me sale decir, en esta radio, que está llenita de música, lo cuenta M24, música para el oído pata blanca. Está ganando plaza, plaza, colonia 1, Montevideo Wanderer 0, Ceballos. Ceballos, por decir fútbol, en M24. Y la verdad que lo merecía porque era el que había generado más riesgo, más allá del fútbol atiltado de Wanderer, de su tenencia de pelota, plaza había generado más riesgo de la mano de Dible y llega al gol mediante una pelota quieta. Bien, bien, bien lejos del área intentó defenderse Wanderers, no le resultó, gana Rizzo en primera instancia, la tira el segundo palo para el flaco Fernández, intenta definir por encima de la robarrena y en el camino, habilitado aparentemente, la toma Ceballos de cabeza para con un cabezazo corto colocar el primero para plaza, que es un gol importantísimo, que le va a permitir manejar el partido de otra manera y que por ahora, al menos por ahora, le está dando el título en este torneo apertura a este esforzado y meritorio equipo pata blanca. El fútbol se escucha distinto. Subí la radio. Claro, y el segundo de Dible esta noche, aquí en el Viera tuvo uno tempranito y ahora este, la pelota por la derecha, Petric para Wanderer, un centro largo para Renzo López, largo es Olivera, gana de cabeza, la mete de cabeza ahora Petric, falta contra López, no, dice el árbitro, y entonces Rizzo abre por la izquierda para Leonay, corre Dible, habilitado, cartel de expreso, rumbo al gol, 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 destino que sea, que sea, que sea. ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pata blanca, Dible! Se sacó las ganas de dejar en el piso y revolcándose al arquero de Arrua Barrena y el cartel de expreso, rumbo al gol, se parece mucho al cartel de expreso con copa y todo, que va a tener el ómnibus, que va a llevar a Plaza Colonia, casi campeón de festejos, rumbo a casa en un ratito, Plaza Colonia 2, Wanderer 0, a 13 minutos del final del partido, quizá falten solo 13 minutos para saber quién es el nuevo campeón de un torneo apertura. Por decir fútbol, en M24. ¡Qué golazo impresionante del mejor jugador del partido! ¿Acaso el mejor del campeonato? Tremenda jugada, un pase largo para Dible, para mí estaba inhabilitado, te necesito en esta, Sofi, a muerte, para mí fue offside de Dible, pero no me quiero detener solamente en eso, porque después cuando se enfrentó a Arrua Barrena, le hizo una amonia, un enganche, un quiebre de cintura para afuera, que pobre Nacho, un médico en la sala, precisábamos, y después se tomó el tiempo exacto para definir ante la presencia de un jugador de Wanderer que intentaba sacar esa pelota en la línea, dejaba muchos espacios Wanderers, que con 10 iba a buscar el empate, apareció ese pase, que para mí, reitero, estaba inhabilitado Dible, pero después la definición maravillosa del número 11 de plaza, que vale casi un campeonato, que vale casi un torneo apertura. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Vamos a jugar cuatro más, van a jugar cuatro más. Estamos en los 45 exactos, tiempo cumplido, D49, la contra de plaza, esta sería la frutilla, arriba del postre, el pase cruzado de Sur para Redín, llega el tercero, tira al medio, se equivoca Redín. Llegó cansado. Está el gol. Llegó cansado, Sur tiene una velocidad tremenda, y velocidad en conducción, yo creo que él podría haber seguido, ¿no? Intentó con Redín, que me parece que ya llegó un poquito cansado y no resolvió bien. Y ahora el chapita para Renzo López, corre hacia atrás y la saca notablemente, ahí Brani Ruiz Díaz, y Mele que lo alienta, la gente empieza a moverse en torno a la cancha, se viene el festejo de plaza, 45 y medio de 49, plaza Colonia 2, Wanderer 0 en la noche del domingo, un 15 de agosto en Montevideo, plaza, va a volver a ser campeón, con la pelota Renzo López, ahí está López, la busca por el medio, quiere el descuento Wander, no pasará. Marcó Olivera, un cierre metálico, entregó para Leonay, la saca Camargo, dejó en campo de Wander, la está bajando Guzmán Pereira, ahí mete el bochazo largo, no, en la corta no más, el pase para Vado, arranca en la mitad de la cancha, entrega más arriba, la está recibiendo Coagliata, gira, la de la punta hacia el medio, los deja todos como conos, suelta para Blanco, Blanco para Coagliata, Mele, se abraza la pelota, tampoco salió esta para Wanderers. El metro se juega en M24, y se vive el último cuarto, todos los partidos, transmisión, comentarios, y el básquet después del básquet, en último cuarto, por M24, dale, escuchá distinto. 46 de 49, últimos tres minutos, va a sacar Mele, para Plaza Colonia, y está el arquero campeón, pierna derecha, la pelota más alta, que larga la altura de las luces, del Viera, cae en la cabeza, del marcador Avero, mitad de la cancha, se la lleva el flaco Fernández, le pone el cuerpo, marcando Vado, va a Rivera, suelta atrás, pasa para Petrik, Petrik para Guzmán, Pereira, vos para Villo, para vos, otra vez con ella Petrik, avanza por el sector derecho, Plaza 2, Juan tercero, resuelto el campeonato, con la pelota Petrik, tira al medio, la corta de cabeza, en la mitad de la cancha, Redín, y entonces sopla ahora Plaza, que le cambia el sentido, la jugada por la izquierda, con Ivo Calleros, Calleros para Leonay, Leonay mano a mano, con Petrik, retrocede, se mete en la cueva, toca hacia atrás, la tiene por la punta izquierda, el equipo patablanca, en defensa por Camargo, Camargo a la ubicación de Oliveira, se preparan cambios, Santi en Plaza, y hay una camiseta, la 7, que también da cuenta, de un jugador, que no se quiere perder, por lo menos el hecho de decir, yo tuve un minuto, el día de la consagración, exacto, va a entrar el número 7, en Plaza, y también el número 26, en el equipo patablanca, con la 7, se viene Cristian Cebolla Rodríguez, en Plaza Colonia, y con la 26, Elías Humérez, uno de los que se va, es el número 15, Álvaro Fernández, que le va dejando, la cinta de capitán, a Mario Rizzo, si no me equivoco, y mientras se prepara, para entrar el 26, Elías Humérez, bien, Humar, me dijiste, Humérez, en lugar de, todavía no, no pudimos ver por la tele, quién sale, bien, ahí, ahora sí, el 22, se fue, el Leonay Sous, se van dos puntales, dos puntales se van el equipo, sin dudas, una dupla ahí, o dos de los tres volantes iniciales, entra el Cebolla, aprovechando la salida, del Flaco Fernández, también Humérez, en lugar de Leonay, Plaza va a ser campeón, últimos instantes del partido, 47 de 49, con la pelota del pata blanca, campo arriba, por la punta izquierda, al ingresado Humérez, pierna derecha, vuelca a la cancha, al sector derecho, la busca por aquel lado, poniendo el cuerpo, Ceballos, que hizo el primer gol, cuando la perdía Plaza, Justito apareció Callero, con el matafuego en el pie derecho, salvando la pelota, entregó para Ruiz Díaz, este fue a la mitad de la cancha, la tiene otra vez Ivo Callero, de la punta hacia el medio, Plaza con 11, Wander con 10, Plaza 2 a 0, y campeón, con ella Humérez, suelta para el Cebolla, el Cebolla juega en tres cuartos, reparte la baraja, en el mazo aparece el 33 de Camargo, aprieta el centro, cabezazo defensivo, saca a Bortagaray, remata a la carrera, pegándole hacia abajo, en volea, la pelota se va picando, le pegó Callero, va a sacar el portero Bohemio, golpes y respones, en el partido se soluciona con una amarilla, en tu auto lo soluciona este Ticar, kilómetro 23 de Giannatasio, este Ticar, tallar de chapa, pintura y mecánica ligera, agendate, al 098, 22, 01, 45, por los rincores del parque Alfredo Víctor Viera, el pitazo final de Gustavo Tejera, y me viene a la mente la voz del informativista inolvidable de Radio Colonia, Ariel Delgado, hay más noticias para este boletín, Plaza Colonia consigue su segundo título en la historia de la primera división de nuestro país, cinco años después del inolvidable título inicial inaugural de 2016, en este 2021 Plaza Colonia campeón del torneo Apertura, un proyecto departamental, con raíz, claro, está en Colonia del Sacramento, pero también con presencia y aporte, seguramente de Rosario, de Nueva Elbecia, de Nueva Palmira, de Hombués, de La Valle, de Juan Lacaze, de Colonia Valdense, y así podríamos seguir enumerando pueblos que también tienen un poquito de presencia en este logro, que es el de un proyecto que representa todo un departamento, que ya estaba vigente en aquel 2016, 29 de mayo de 2016, y que confirma su vigencia un 15 de agosto de 2021, sin que importara en el medio un descenso, este es un triunfo de los sin triunfo, este es un triunfo del largo plazo, este es otro triunfo de Plaza Colonia, que pase lo que pase, en la anual y en la clausura, da a definir otra vez un campeonato uruguayo al final de esta temporada, Plaza Colonia campeón, porque le ha ganado a Wanderers, 2 a 0 aquí en el parque Alfredo Víctor Viera, a los 37 minutos del primer tiempo, Ceballos, y el 1 a 0, a los 33 del segundo tiempo, Dible y el 2 a 0, los jugadores de Plaza con los allegados y las allegadas que invaden la cancha, saltan en el medio, y este equipo genera admiración, Plaza campeón, el Plaza de los Suspiros.